Hola Miss Crafties, ¿cómo están? Hoy les voy a hacer un videoblog muy pequeño. Vamos a ir a Detroit, Michigan. ¡Buenos días Miss Crafties! Nos hemos parado a desayunar a un i-hob. ¡Ay mira qué bonita sonrisa! ¡Ay qué bonito mi hijo! Bien contento. ¿Adónde va mi bebé? Detroit. ¿Adónde más? ¿Adónde va mi bebé? ¿Ya no está en su gacita encerradita? ¿No? ¿Qué más a mí me tienes a ayudar? ¿Unos panques? ¿Sí? Ok, bye bye. Es bien latoso. No tanto pues. ¡Ay qué guapo! Te voy a enseñar sus videos cuando se ve grande. ¡Ay mi cara! ¡Hemos llegado a la mall de Detroit, Michigan! ¡Hemos llegado a la mall de Detroit, Michigan! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No! ¡Está muy bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!